Como cada semana, luego del estreno del capítulo 49 de Dragon Ball Super y su respectivo adelanto, vamos por las curiosidades y análisis de este adelanto, el cual sin duda alguna ha sido de los mejores, al igual que el capítulo, y los más esperados de toda la serie, desde que se conoce esta saga. Así que bueno, sin más, comencemos. Tal y como se nos mencionó en los títulos, para los próximos capítulos, el capítulo número 50 de Dragon Ball Super será entre Goku contra Goku Black, o simplemente Black. Curiosamente será la cuarta vez que Goku pelea con un, entre comillas, copia malvada de alguien. Primero en Dragon Ball con su propia copia malvada hecha por Mr. Bopo, luego en Dragon Ball Z dentro del cuerpo de Majin Buu, aunque esto es relleno con las copias de Gohan, Vegeta, Piccolo y los demás. En tercer lugar, contra el falso Monaka haciendo este Bills. Y ahora contra Black, además de la copia malvada de Vegeta. Interesante realmente. La pelea que veremos para el capítulo número 50 se dará entre Black y Goku en Super Saiyan 2. Tal y como podemos ver, este tiene los rayos de energía alrededor de su aura. Black pelea en su estado base. Imaginando que este tenga alguna transformación, que seguramente sería la blanca, pero aún así no parece ser nada inferior a Goku. De hecho, se puede ver como se nos menciona en la sinopsis para el capítulo número 50, que Goku parece un poco confiado. Y no se toma la pelea en serio. Tras esto, podemos ver escenas de pelea donde Goku con dificultad bloquea los ataques de Black. Sin embargo, al poco tiempo, este es bastante dañado. Por cierto, ellos pelean solos dado que Goku menciona que quiere una pelea uno a uno. Por suerte, tenían semillas del ermitaño. Suponemos que le darán una a Goku luego de esto. Por cierto, cabe mencionar algo que he pensado, pero... Puede que sea en la parte de una pelea muy a futuro contra Black. Una escena donde Black sea gravemente dañado y esté a punto de morir. Pero entonces, todos se percatan de que este también tiene sus propias semillas del ermitaño o algo por el estilo. Pues realmente, es injusto. Siempre los buenos en Dragon Ball Z son bastantes y con semillas del ermitaño. Y un Dende. Es como si tuvieran hacks. Así que, para emparejar las cosas no estaría nada mal. El que pelea más justo de todos es el Trunks del futuro. Se menciona que el anillo de Black pertenece a los Kaioshins. Bills y Whis son quienes mencionan esto. Me causa mucha curiosidad saber si ellos podrían llegar a interferir. Ya que si destruyen la tierra no habrá comida, ¿no es así? Entonces, ¿ayudarán o sencillamente estarán de espectadores? Y, por último, este capítulo cubrirá seguramente el capítulo número 17 del manga. De Dragon Ball Zú, pero... 15 dependiendo de si se incluyen o no los capítulos de desarrollo que nos mostraron con el clon de Vegeta y Bills vestido de Monaca. Estos serían publicados en agosto o septiembre de este año. Y bueno, estas fueron todas nuestras curiosidades y análisis que pudimos ver en este capítulo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfruten de esta excelente serie. Y si no estás suscrito, no quieres perderte ningún nuevo video relacionado con el universo Dragon Ball. Así como variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, unos cuidaditos con delicadeza de Bulma. Y hasta la siguiente. Los quiero, chao.